La subsección 2, Indicadores de Gestión, con una duración de 5 horas. Las unidades tienen 5 subtemas. Primera, Indicador y requisitos de los indicadores, que es, en definitiva, reconocer la importancia para la institución pública y para los servidores públicos. Segunda, Tipos de indicadores y diseño de indicadores. En sí, es el diseño participativo de los indicadores orientados a los objetivos que permitirá alcanzar el éxito compartido. Tercera, Catálogo de Indicadores, un ejemplo. Existen objetivos, políticas, metas e indicadores en el Plan de Desarrollo, mismos que necesitan de nuestro compromiso permanente para su logro. Cuarta, Semaforización e Indicadores de Desempeño, es decir, medir con objetividad examinando el porqué o causas de la situación del indicador e inmediatamente su plan de acción. Finalmente, la quinta, Interpretación de resultados de indicadores de estadísticas, herramienta SSP4, Esto es, que los datos con análisis se convierten en información y ésta con análisis en conocimiento, por lo que la gran cantidad de datos exige la síntesis necesaria a través de tablas y gráficos para la toma de decisiones y la mejora continua.